En este video te voy a hablar de Uniswap, te voy a hablar otra vez de Sushi, te voy a hablar de Bitcoin, te voy a hablar de Ethereum, te voy a hablar del dólar y te va a sorprender lo que tú escuchas hoy, cómo ha bajado de precio, cómo ha bajado de valor el dólar y si todo eso está interesante, entonces quédate hasta el final. Muy buenos días, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania, bienvenido a Buenos Díos Cripto, yo todos los días publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo, suscríbete al canal, ve para abajo, en la descripción hay un enlace también donde tú puedes entrar en mi canal, en Telegram, ya somos 8000 personas y también de ahí puedes tú entrar en un grupo donde puedes interactuar con otras personas, hablar con otras personas, haz preguntas o igual ayudar a otras personas si tú ya sabes mucho sobre criptomonedas, entonces no te voy a quitar más tiempo, solamente te digo déjame tu billetera, déjame tu billetera siempre en los comentarios y cada lunes, hoy por ejemplo, yo elijo un ganador de 50 dólares en Bitcoin que te puedes ganar, entonces ve para abajo ahorita, deja tu billetera allá y también de una vez, dame un like, no te vayas sin like, porque yo hago todo eso, todos los días, solamente espero que tú mires un like, no duele, no cuesta, entonces vamos a hacer un poco de ruido para que el algoritmo de Facebook, de YouTube, está viendo que hacemos algo aquí relevante, algo que le gusta a la gente, pero vamos a entrar aquí, tú estás viendo aquí Bitcoin Bitcoin, está ya por 19000, ha bajado ligeramente, en general todo, todo aquí, el mapa de calor está todo en rojo, Ethereum ha bajado, ni siquiera se puede decir que ha bajado todo, se ha mantenido más o menos al mismo precio Ripple, si ha bajado 1.8, estás viendo la dominancia del Bitcoin en el mercado, más o menos quedó igual, Link en rojo aquí BNB subiendo, Litecoin subiendo, ADA bajando, Polkadot bajando, NEM bajando entonces es bastante, bastante triste lo que vemos, Tron bajando, EOS bajando y quiero entrar hoy un poco en un análisis porque ayer te mostré algo y ha pasado algo bastante importante y quiero hablar un poco de eso mira ayer te dije que SushiSwap, que debes mirar SushiSwap porque está en un canal descendiente y esos canales descendientes tienen un 68% de probabilidad de subir hasta arriba entonces mira que eso es un padrón pero del libro del libro de trading aquí rompe rompe esta resistencia sale confirma el antiguo el antiguo la antigua resistencia se mueve el soporte hace un bounce aquí y pum va para arriba felicidades a cada persona que me hizo caso ayer que miró y checó y que llegó a la misma conclusión que yo y si tú estás viendo ayer no hice este análisis porque para que no me re engañe que no que no sabes nada que para qué lo haces que entonces tomo la escala de Fibonacci del punto más alto que estuvimos ayer hasta el punto más bajo ayer el punto más bajo estaba aquí sí aquí entonces tú estás viendo que fue bastante bastante exacto esta escala en la predicción hacia dónde vamos a llegar yo hubiera pensado que por lo menos yo como cualquier trader hubiera a lo mejor vendido aquí la mitad y hubiera aquí puesto el punto o el toma ganancia en este punto en el 1.618 sí que eran 12.95 y creo que hemos llegado hasta 13.04 13.03 entonces tú ves que es bastante 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 exacto esta esta escala de Fibonacci obviamente no es una garantía depende de muchos otros factores pero te digo es muy muy bueno para un análisis cuando tú quieres más o menos tener una idea hacia dónde puede llegar este precio y cada persona que ha aprovechado yo también he vendido mis sushi pero ya puse puse yo una nueva orden de venta puse una nueva orden porque pues ahorita si tú ves si ahorita tomas tú aquí el punto más alto y tomas aquí desde donde hemos salido de este breakout desde acá puedes tú calcular más o menos hasta dónde va a retro de ser retro de ser pone 12.60 creo que pues quién sabe el volumen todavía está bien pero hay que ver el 12.24 el 11.99 yo ya puso órdenes de compra voy a recomprar a un precio menor mi sushi porque tú sabes que desde el primer día que hablé de sushi yo te dije que esta moneda tiene el interés de muchas personas y por eso yo creo que tiene futuro tiene propuestas muy interesantes simplemente su historia de creación es muy interesante y por eso la gente habla de eso y eso es todo lo que necesitas y obviamente te quiero decir aquí te quiero enseñar el el indicador de Didi Didi Bam Bam mira acá él sí había visto previsto ya este este breakout aquí aquí él ya dijo pon el long yo hubiera pues yo no he entrado porque yo tenía mi sushi todavía pero ahorita lo he defendido aquí aquí hubiera yo entrado pero ya el Didi Bam Bam Indicator el indicador de Didi aquí te ha te ha dado la señal de comprar y aquí sí arriba arriba te dice la señal no ya abro un short sí vienes para acá Didi hoy me habló y me dijo que hoy dile a tu gente por favor que hay más de 100 personas más de 100 personas que se inscribieron y pidieron de obtener la información de cómo poder adquirir este indicador y que pidió un poco de paciencia porque obviamente 100 personas no tan fácil de atender pero tú ves que aquí también como yo te había dicho ayer un W sí un padrón de un W pero de del libro del libro de trading sacado ahora Bitcoin Bitcoin ya por fin ha creado un pequeño patrón entonces aquí hay dos dos ideas de lo que ahorita puede pasar yo veo aquí un triángulo descendente y hay que decir triángulos descendentes son un patrón que suele tiene una más alta probabilidad de romper para abajo de romper para abajo entonces yo creo que sí podemos haber aquí muy 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 pronto algún movimiento que no te va a gustar bueno dependiendo si ha visto un short te va a gustar mucho yo sí mira cuando llegamos aquí a 18 100 sí 18 100 aquí puedes tú hacer una una línea una línea horizontal cuando llegamos acá cuando llegamos acá es hora de abrir un short es hora de abrir un short porque entonces se está invalidando este precio aquí sí tú ves que cada vez sube bitcoin o los los bajones de bitcoin sí los lows como dice en inglés están higher and higher higher loads higher loads se llama eso en inglés aquí 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 sin embargo si ahorita rompemos acá bueno si rompemos acá esta línea y no bajamos por acá por acá bueno por lo menos no bajamos por acá no hay problema pero cuando vamos invalidar eso sí y así se calcula más o menos eso es la distancia y si rompemos aquí no importa dónde rompemos pero digamos a 17 200 17 200 pero yo creo que ahí no vamos a quedar simplemente vamos a romper aquí aquí no se para pero por lo pronto eso es como siempre te digo ninguna asesoría financiera yo no soy asesor no me hagas caso si ves mi video hoy por primera vez no tengo ninguna licencia nada de eso yo soy solo un alemán loco que habla en youtube sobre kiptomonedas entonces tú haz tus propias investigaciones usa mis videos como una forma de entretenimiento para eso son mis videos úsalo para punto de partida haz tus propias tus propias investigaciones toma tus propias decisiones entonces eso es lo que veo también se podría decir ok aquí estamos formando tal vez un triángulo también ascendente también pues con un poco de fantasía se podría llegar a esta conclusión y estos normalmente suelen romper para arriba si esos suelen romper para arriba es un patrón de continuación bueno no para arriba sino de continuación si viene de abajo rompe para arriba si viene de arriba rompe para abajo quién sabe quién sabe qué va a pasar yo si me preguntas a mí si tú me dices qué piensas que va a pasar yo pienso que vamos a ver más los precios los precios más bajos es mi opinión personal porque porque pues ya estamos bastante tiempo aquí la gente se aburre otra vez entran los altcoins la dominancia de bitcoin baja y pues quién sabe qué va a pasar ok qué hace Ethereum Ethereum también está formando un patrón aquí algo como una línea de tendencia y también un triángulo simétrico triángulo simétrico quería decir anteriormente no descendente ahorita un triángulo simétrico y es muy interesante también aquí vamos a ver si seguimos aquí por esta línea de tendencia yo no sé yo también creo tengo casi casi la idea de que vamos a ver precios más bajos aquí y también aquí se puede ver que también está formando de alguna forma un triángulo descendente que es un patrón que normalmente está anunciando precios más bajos obviamente en ningún momento hay una garantía de eso tú sabes el mercado aquí falta un millonario que anuncia voy a meter tanto dinero en bitcoin en ethereum en lo que sea alguna noticia en los periódicos y ya vamos otra vez a otro lado pero bueno eso es lo que yo veo ahora aquí es muy difícil de decir y no te voy a decir puedes subir y puedes bajar sí pero lo que yo te digo es que yo en este momento no hago trading yo simplemente espero hasta que yo sé hasta que se decide el mercado a dónde ir sí pero sí yo voy a empezar a darte algunos pequeños consejos también algunas cosas que yo estoy viendo algunos padrones también para aprender un poco de trading aquí tú ves este este bueno ese es un triángulo descendente lo que ves no entonces realmente eso debería prever un precio que baja sin embargo ese es uniswap ese es uniswap también tú puedes ver aquí que hay una tendencia que más o menos está encontrando mucho mucho soporte aquí y eso se llama un falling wedge sí un no sé canal descendiente o alguien me lo dijo en los comentarios si quieres voy a poner para que yo me acuerdo de eso entonces si tú ves eso si tú ves este patrón un falling wedge tiene un 68% de romper para arriba entonces porque es un patrón de acumulación ¿no? se sube se acumulan y después sube para acá ¿qué sería buen bueno hoy sí voy a voy a aplicar eso aunque me van a reengañar y me van a decir que oye pero tú no sabes nada de eso vamos a mirar ahorita qué dice qué dice aquí bueno el punto más alto estaba acá y el punto más bajo de este padrón este padrón está acá ok entonces ¿qué es lo más probable que va a pasar? lo más probable es que por lo menos regresa a su precio inicial que son 0 son 26 o no traigo lentes 2645 satoshis pero aquí obviamente puede ser también que llegamos a 33165 si eso es posible vamos a ajustarlo un poco mejor y el precio más bajo es este entonces obviamente no es garantía no vendes tu casa y compras uniswap token pero entre este precio dependiendo de dónde sale el breakout 2655 y 3178 satoshis puede estar el precio vamos a ver si mañana tenemos alguna buena noticia sobre eso pero bueno yo te voy ahorita a hablar sobre algunas noticias aquí bitcoin bitcoin más y más y más la gente habla de eso ahorita un gran líder de derechos humanos está hablando que dice que bitcoin bitcoin puede combatir puede combatir el capitalismo y el sistema crediticio que realmente nos mantiene pobres porque los bancos nos ofrecen créditos nos meten en esas trampas compra 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 saca crédito luego estás en la carrera de la rata y ya no te sales más nunca entonces estás viendo que la verdad bitcoin ya está llamando la atención de todo tipo de personas ahorita los derechos humanos aquí microstrategy tú sabes que yo te es hablar de microstrategy este primer día cuando compraron en valor de 412 millones si me acuerdo bitcoin hace unos meses ahorita están diciendo que estamos buscando más 400 millones vamos a buscar más 400 millones para comprar más bitcoins imagínate y aquí está hablando obviamente muy buena estrategia están en todos lados ahorita en las noticias en cadena nacional están escribiendo una carta a sus inversionistas para levantar un poco inversiones y está ofreciendo obviamente para gente como un tipo de fondo de inversión casi casi no sé si para eso necesito una licencia o no pero por lo pronto quieren comprar 400 millones más en bitcoin y están en todas las noticias a nivel mundial ahora algo que te va a sorprender mucho mira el dólar ha perdido 99% de su valor ¿te puedes imaginar eso? 99% de su valor ha perdido ¿quién dice eso? Howard Snowden este sueco que una vez estaba consiguiendo todos esos documentos de de Estados Unidos ¿te acuerdas esos documentos gubernamentales presidenciales donde los presidentes se mandan o la gente los agentes a nivel mundial de Estados Unidos mandan sus opiniones sobre líderes en el mundo sobre presidentes y demás y él publicó todo eso Wikileaks Edward Snowden el pionero en Privacy Movement ok Edward Snowden él ha hecho algo él ha aquí publicado que desde el año 2013 desde el año 2013 contra el Bitcoin el valor el valor del dólar ha declinado 99.39% como así es decir si tú hace digamos 10 años hubieras tomado mil dólares en Bitcoin ok hubieras tomado mil dólares en Bitcoin la cantidad de mil dólares en Bitcoin y lo hubieras cambiado a dólares hubieras vendido Bitcoins y te hubieran pagado mil dólares hoy esos dólares si tú quieres volver a comprar Bitcoin te darían 99.93% menos menos por eso entonces estás viendo cuánto has perdido tú tú siempre dices ay sí yo tengo 100 dólares ahí tengo 100 dólares sí pero si tú hubieras puesto en 2013 esos 100 dólares en Bitcoin tendrías que ahorita una enorme cantidad de dinero imagínate entonces es muy muy importante y eso es lo que yo también te digo no simplemente piensas siempre ah voy a comprar Bitcoin y va a subir y se va a multiplicar por cuánto sí pero también tienes que entender que hay otras criptomonedas que a lo mejor te dan un mayor rendimiento sí Bitcoin se puede multiplicar por 20 sí por 15 por 20 pero hay criptomonedas que puedes multiplicarse por 100 por 200 por 300 por mil por un millón a lo mejor sí entonces hay que tomar en cuenta también hay que pensar sobre la seguridad de Bitcoin eso es obvio pero bueno aquí de Alemania de mi país el ministro de finanzas dice él no confía Olaf Scholz Olaf Scholz no confía en el nuevo token de Facebook que ya no se llama Libra se llama Diem dice no me importa aunque cambiaran el nombre yo no confío y más y nunca jamás en la vida lo vamos a permitir aquí en Alemania la comunidad europea ahora un bear un oso un ex Bitcoin oso que siempre decía no que Bitcoin que no sirve que no 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 que no lo compro que está mal que la gente pegan su dinero que una persona que es del Shark Tank Kevin O'Leary Kevin O'Leary a lo mejor no lo conoces es de Estados Unidos ahora dice que 5% de su portafolio va a colocar en Bitcoin te imaginas eso Shark Tank es un programa conocidísimo Shark Tank como como en en México también creo había algo así tiburones como se llama la piscina de tiburones o el tanque de tiburones en fin sabes cuánta gente en Estados Unidos ve en eso y eso son siempre cosas que yo te digo que que pueden invalidar el padrón que yo te enseño en Bitcoin que pueden invalidarlo aunque tenemos un padrón que que prevé precios más bajos pero una noticia como esta y millones de personas dicen oye pero ese tipo yo lo veo desde la televisión me causa mucha confianza porque es es el más simpático del Shark Tank y y ahorita de comprar Bitcoin yo también voy a comprar Bitcoin y boom ya tenemos el teatro bueno entonces ahorita estás viendo aquí SushiSwap quién sabe qué va a pasar aquí puede ser que sigue más o puede ser también que va acumulando aquí yo por lo pronto tengo aquí más o menos unas nuevas órdenes de compra ahora lo más importante el sorteo lo que estás esperando vámonos a entrar aquí quién va a ganar ahora primero vamos a ver de cuál video vamos a elegir el ganador acuérdate que el jueves yo había elegido un ganador entonces falta el video de jueves viernes sábado domingo son cuatro videos y entre uno y cuatro tenemos aquí el cuatro ok el último video el video de ayer si ok el video de ayer es este de SushiSwap donde sí había bastante 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 gente en el live y obviamente ahorita también había suficientes comentarios entonces vamos a ver aquí a quién vamos a elegir a quién vamos a elegir primero cuántos comentarios únicos hay aquí muchas gracias como siempre de estar aquí de participar en el sorteo si no has participado en el sorteo por favor ábrete una billetera en bitcoin donde lo puedes abrir aquí abajo ves muchos 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 enlaces puede ser una billetera también de una exchange de Bybit en Bybit actualmente te recibes hasta 610 dólares por depósitos que haces como bono también si no haces ningún depósito también recibes algo si los sigues en redes sociales también recibes algo entonces Bybit aquí abajo te dejo el enlace aprovecha hay 318 comentarios bueno fue el video apenas ayer y fue un live aparte de eso pero bueno vamos a ver aquí quién va a ser el ganador miramos 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 si tiene una billetera si la tiene Luis Jaime Caballero Luis Jaime Caballero tú ganaste felicidades te mando los 50 dólares por favor también comunícate aquí en Telegram dile a la gente cuando has recibido tu bono porque la gente pregunta siempre oye pero donde se pueden ver los ganadores donde se pueden ver los ganadores por ningún lado se pueden ver los ganadores se pueden ver aquí en el video yo quiero que la gente vean mis videos y quiero que se educan que entienden qué está pasando que no se dejan engañar por eso no voy a publicar los ganadores sino quiero que vean los videos para saber si tú has ganado entonces muchas gracias por ver el video de hoy entra definitivamente en mi canal si no eres parte del canal entra también al grupo regístrate en Bybit aprovecha de estos bonos también vamos a tener una competencia de trading en Bybit una competencia de trading donde puedes ganar 25 bitcoins 25 bitcoins entonces no esperes más regístrate y nos vemos mañana mañana voy a Dubai va a ser un poco difícil para mí mañana hacer un video pero lo voy a hacer nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días Crypto